... Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Que lo cumpla feliz ¡Bien! Así sea Así sea Gracias Se pasaron por nuestra pantalla hasta dónde se llevó y hasta dónde se ponen a tirar. Lo vemos ahora paso por paso y después te paso a recordar a alguna vez que pasaron a su casa. Pregúntale. Cortá la torre. Cortá la torre. Cortá la torre. Entrega. Entrega. Entrega la torre. Y esta como la torre. Ah, sí, cuatro. Está listo, ¿no? No, no.